Bajo la iniciativa Minga por la Paz, movimientos sociales, sindicatos y representantes de la Unión Patriótica, Partido Alianza Verde y Partido Comunista Colombiano en Nariño, manifestaron su apoyo al presidente candidato Juan Manuel Santos. Queremos que este sea un movimiento que aglutine a todas las personas que creen, como nosotros, que uno de los principales problemas que tiene el país y particularmente el departamento de Nariño para su desarrollo es el conflicto armado. Nunca en Colombia hemos llegado a un punto tan avanzado para concluir el conflicto, para dar inicio a una prosperidad en el campo, en las ciudades y para tener más seguridad que nos permita el desarrollo. Este es el propósito inicial, con el ánimo de apoyar en las próximas elecciones al presidente Santos, que consideramos es una garantía de la continuidad de los diálogos en La Habana. Según manifestó el exgobernador Eduardo Zúñiga, Nariño es uno de los departamentos más golpeados por la guerra y la posible llegada a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga solo significará detener el proceso de paz adelantado en La Habana. Yo creo que significaría muchas cosas. Primero, los tropiezos que él pueda ponerle al proceso de paz. Ustedes recuerdan que él días antes había dicho inicialmente que él suspendería los diálogos de paz y luego yo creo que en un acto de oportunismo político ha ido cambiando su postura. Sin embargo, nosotros la única garantía que tenemos de que el proceso continúe es con el presidente Santos. La unidad en torno a la paz que realizaron los grupos sociales representa ante todo la continuidad de un proceso regional que debe seguir pese a las adversidades, manifestó Xavier Hernández en representación del Partido Comunista colombiano. Lo que hace es recoger un mandato del pueblo nariñense. El pueblo nariñense ya se pronunció el 25 de mayo pasado. El pueblo nariñense mayoritariamente apoyó las propuestas de paz y nosotros estamos recogiendo ese legado y ese mandato del pueblo nariñense. Por otro lado, la paz necesita de un proceso continuo. Esto no termina el 15 de junio. Vamos a conformar la minga nariñense por la paz para seguir después del 15 de junio trabajando en la construcción de la paz y aportar en la posibilidad del posconflicto. Finalmente, Francisco Chamorro, como representante del colectivo Vamos por los Derechos, dijo que votar por Juan Manuel Santos representa un acto de conciencia sobre el momento histórico y de responsabilidad con las generaciones futuras. Que por la paz, como principio fundamental del ser humano, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo dice la Constitución, es llamar a los escépticos, a los abstencionistas, a los que no votaron por una u otra circunstancia, a que acompañemos a este proceso de paz, a esta solución al conflicto social y armado y que lo hagamos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestros afros, por nuestros indígenas y por todos aquellos que quieren un país mejor.